Bien, la supuesta financiación extranjera para promover desmanes en los paros del año pasado también fue motivo de comentarios por parte del presidente de la República en este estudio de señal de la mañana. En la tarde, un juez decidirá si envía a la cárcel a un ciudadano ruso que aparentemente está vinculado con el caso. ¿Qué dijo sobre este tema el presidente de la República, Omar? Bueno, José Fernando, en específico el presidente dice que se tiene precisamente que avanzar las investigaciones en cuanto a la Fiscalía General de la Nación frente a este caso y que en ningún momento se puede tomar apresurado el tema de una invasión o mejor, de una intervención por parte del Estado ruso. Con la captura del ciudadano ruso Sergei Vargin y un grupo de siete personas en Suba el 31 de marzo ha dejado al descubierto una red criminal. Estas personas llegaban a los barrios, buscaban personas en situación de cierta vulnerabilidad económica pero que tuvieron una cuenta y entonces le alquilaban la cuenta, movían recursos hacia esas cuentas, retiraban la plata y además les pagaban a estas personas por el arriendo de esas cuentas. Otra parte de la investigación se enfoca en la relación con grupos o estructuras criminales como ha sido presentado en las audiencias y el pago a ciudadanos extranjeros para participar en disturbios. Lo que en este momento tenemos claro es que hay crimen transnacional que se trata de un ciudadano ruso que participa en esas actividades criminales. Entonces, todavía nosotros no podemos vincular a ese ciudadano con ningún gobierno propiamente. El presidente Iván Duque reiteró que son respetuosos con la justicia y con el derecho internacional. La audiencia de medida de aseguramiento continúa a las dos de la tarde. Recordemos que el acusado no aceptó cargos, pero tres de sus supuestos cómplices capturados con él sí los aceptaron.